La información nos lleva a una colisión que hubo un sinistro vial en Viedma, esto fue alrededor de las 4 de la tarde según trascendió y de acuerdo a lo que nos contaron testigos en el lugar de los hechos dan cuenta que este accidente fue en Alvear y Brown donde un Volkswagen colisionó con un vehículo Fiat, viajaban varias personas en cada uno de los vehículos y lo cierto es que más allá de la cuestión vinculada a los daños materiales, también nos informaron que hubo una menor que fue trasladada al nosocomio local por algunos golpes y algunos presuponen que no traía cinturón de seguridad puesto pero en realidad está trabajando allí, trabajó personal de criminalística de la policía de Río Negro con respecto a la joven trasladada al hospital Artemis de Sati se constató que tenía fractura contusa en la nariz sin signos de intoxicación que esto lleva aproximadamente un mes para que se pueda curar también se produjo la extracción de sangre a ambos conductores para determinar y hacer el test de alcoholemia y esto fue lo que ocurrió, repito, la síntesis de esto chocaron estos dos vehículos en la ciudad de Viedma en la esquina de Albert y Brown con los resultados que ya te di a conocer repito, fue alrededor de las 4 de la tarde Mapuchito Noticias crece día a día es gracias a su aporte suscríbete a Mapuchito Noticias dale click a la campanita metalúrgica SaoCore somos fabricantes de cortinas metálicas de aluminio y acero inyectado automatización de portones cortinas estándar blindadas, microperforadas acero inoxidable galvanizadas ventas de motores y repuestos con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local Antártida Argentina 3396 San Antonio Oeste Río Negro porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina Bicicletaría Marcelo amplia variedad de bicicletas los mejores precios todo en accesorios además mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma Bicicletaría Marcelo Cementos del Valle Precio Caridad Sin competencia Llamá al 2920 47 66 81 Al 52 1532 Parque Industrial Carmen de Patagones La Luisita Fábrica de Pastas Artesanales Tenemos las pastas tradicionales pero también innovamos con nuevas pastas y sabores La Luisita a la vanguardia desde la comarca para la región 25 de mayo 455 Viedma Assuró Arroba ar